Hola, hola, soy Joel Graterol, portero en América de Cali Quiero tomarme el tiempo para enviarle un saludo especial a mis amigos de Mano Mano TV Les desean muchos éxitos y bendiciones y recomendado al 100% su página, síganlos Hey, dímelo, dímelo, hola, ¿qué tal Reales? Bienvenidos, parceros, a otra edición Gracias, señores, por estar activos, saludando, bueno, como siempre, como saludamos en todos nuestros videos informativos, parceros Bueno, sobra decir a la gente del extranjero que gracias para, bueno, la gente que está colaborando con cualquier euro Cualquier dólar de los que están en el extranjero, parce, y son activos con Mano Mano Y saben que lo que hablamos aquí es Real, parce, 100%, muchas gracias Esta es nuestra cuenta de Paypal para que, bueno, nos colaboren con cualquier pesito, señores, gracias de corazón, parce Cualquier peso, señores, nosotros no nos patrocina nadie Y bueno, aquí estamos, hablando lo que tenemos que hablar, señores Se confirma, ya se sabía, nosotros, principalmente, sabíamos que la continuidad de Farías iba a ser muy difícil Aunque él dijera que, bueno, quería seguir, las cosas no se vieron, señores, hay que aceptar los errores No ha salido a hablar la señora Marcela, solo ha hablado el señor Tulio, como aquí lo estamos pidiendo Que hable la señora Marcela, y bueno, ojalá estén haciendo, o bueno, teniendo buenas conversaciones Entonces, que hable lo que tenga que hablar, señores Que no hable por hablar, que es lo más importante, porque que vale salir a hablar y no hablar lo que es Así que, señores, nada, activos, parece que ya hay tema de técnico, ya casi, y que inicie, bueno, la pretemporada Porque ese torneo, bueno, se va a quedar fácil y rápido Donde yo creo que, bueno, el favorito es Once Caldas No sé, algo me dice que Once Caldas se va a ganar Por eso, ya lo he dicho en muchos podcasts, parce, bueno, hablando de fútbol colombiano No está América, es aburrido, no están los grandes, así que no tiene nada de protagonismo en esos momentos El fútbol colombiano se habla más de los fichajes de Nacional o América En este caso, América siendo el protagonista de los fichajes siempre Siempre se habla más de los fichajes del rojo Y por eso muchas carpetas llegan a la América de técnicos, señores internacionales y nacionales Y aquí estamos pidiendo unos, pero al parecer América va a respirar otros aires Donde nosotros siempre, bueno, seamos les... Donde nosotros, bueno, siempre seamos como lo mejor, ¿no? Entonces, al que vaya a llegar, parce, que entienda que está llegando a la América No está llegando a un equipo pequeño, está llegando a un equipo que está de chiste, señores Esto es América Y bueno, ya se está hablando inclusive de qué jugadores se deben de traer para empezar, parce Lo que va a ser, como les dije, la pretemporada Y donde la hinchada está exigiendo 100% Yo creo que es un año que va a definir muchas cosas Se los estoy diciendo desde el año pasado El 2024 va a ser un año que va a definir muchas, muchas Julio, no nos importa el tema del estadio ahora Por ahora nos importa que América tenga un buen proceso deportivo Señores, América de Cali Directivo, gente que inyecta plata, señores Gente que tiene mucho dinero, hagan las cosas bien Nosotros, los del pueblo, parce, acá, hinchas de corazón Que eso lo estamos deseando, inyectando También lo que sabemos, no le estamos pidiendo un solo peso a ustedes Nos apoya más la hinchada, parce Agradeciendo a la gente que nos apoya con las rifas Incluso, señores, mañana juega la rifa de este gran buzo Si llegamos a los 50 puestos vendidos, la rifamos mañana, señores Un buzo importado, original, si se puede decir Una tela que, bueno, no va a improvisar para el que se lo gane Solo en Colombia se entrega Y ya saben, para los que quieran colaborar, parce, con cualquier dólar o euro sentado Lo que sea, parce, sería de gran bendición Y, bueno, pidiéndole a Tulio Gómez A él si no le pedimos plata porque nunca hay plata Ni nos dará, parce, a los que más ayudamos al club Bueno, malo hablarse Dice que, bueno, ya tienen un técnico definido Dice que ya están trabajando para que escoja la nómina Para que no se dé nombre, para que no se especule mucho Y se dice muchas cosas, ¿por qué? Porque, bueno, pronto se cae la vaina Como se han caído varias veces Dice que lo de Gareca supuestamente se cayó Porque la gente habló Y Chile le pidió más plata O sea, no, el que quiera o el que quiere venir a la América Es porque le nace, no porque le pagan más Eso es algo que deben de tener claro Que se escuchan este video Y yo sé, hay jugadores que nos escuchan Reales, esto es real Hay directivos que nos escuchan Porque le he confirmado Todo el que quiera llegar a la América de Cali, señores No debe venir por dinero Obvio, es el trabajo de ustedes Tampoco se le va a pagar Chichigua Porque América es un equipo que genera Ellos, el pueblo si nos toca Como les digo, ayuda Y más nosotros que, bueno, estamos iniciando en este mundo De los podcasts y toda esta cosa Que no somos de ahora Somos los reales podcasts, parce El técnico es colombiano Muchos canales, bueno, ya empiezan a decir que es Hernán Torres Otros por allá dicen que es el señor Alejandro Restrepo Otros por allá dicen que es el señor Wilmer Cabrera En otros casos dicen que es Luis Fernando Suárez Según, bueno, el que más quiere Tulio Podría ser el señor Hernán Torres O el señor Alejandro Restrepo Quien está en alias Alima Quien termina contrato este año El hecho es que, bueno, América quiere como que respirar otros aires O quizás volver en el caso Si sería el señor Hernán Torres Cosa que también, bueno, sería interesante Un técnico que conoce lo que es América de Cali Pero no salió por la puerta de adelante Con el América a lo último A pesar de habernos ascendido Parce, tuvo también muchas críticas ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de que algunos hinchas Destruyamos más al club Que construirlo Empezando por algunas páginas de mierda Que, perdónen la palabra Pero inyectan una energía muy negativa Que está haciendo que no se den las cosas Como les dije, aquí puede llegar Pep Guardiola Puede llegar el que sea Club, el que sea Pero si no se tiene una buena vibración Empezando por usted Señora, muchacha, señor, niño Lo que sea Que nos esté escuchando Inyecta una buena vibración Mantenga con Dios Inyecta una buena vibración Y verás que vamos a salir adelante Y a América, parce Le van a salir las cosas Sea lo que sea Esa información Yo sé que la han escuchado en algunas partes Lo que aquí importa Es la opinión de todos ustedes Si están correctos Con lo que se viene diciendo Cosa Como les dijimos Puede llegar Pep Guardiola Pero si no Tiene Con un plan de trabajo Aquí no va a pasar nada Señor, tú le invierta 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 en jugadores Se fue un jugador también importante Ustedes vieron también ese anuncio Queremos saber Qué está pasando en América y Cali Para mí Era un jugador que rendía Bueno, quizá le salió otra oportunidad O no le gustó este cuento Del bochincherío En América y Cali Cosa que nos tiene aburrido A todos nosotros Empezando por algunas páginas Que solo lo que hablan Es bochinche, parce Ya Ya tenemos buena vibración Porque solo sirve salir campeones Es el club del pueblo, parce Del pueblo camellador El pueblo quemaruga camellar Como sea Es el equipo del pueblo La verdadera pasión del pueblo Y el jugador que llega aquí Debe tener eso claro, parce También de, bueno Se dice que Traer un nuevo director técnico El señor Tulio También estaría hablando Con el señor Julián Vázquez Y con el español Para hablar Bueno, tratar de convencerlos De volver al club Donde, bueno Como les dijimos Sería un plan de salvación Lo que quiere el señor Tulio Gómez Tratar de volver a Bueno, a tener esa química Que tenía América y Cali El año pasado Que se perdió Quizás por malas decisiones Bueno, un fracaso Ya sabemos que fue un fracaso Ahora es pararse Para separarse Y hacer barrilla Que es lo que necesitamos Desde arriba Lamentablemente Cuando uno rendía en el trabajo Lo primero que hacen es sacarte Así que es lo que tiene que pasar En un club como América y Cali Si no se dieron las cosas Bueno, lastimosamente no sirve Usted tiene que rendir en su trabajo Usted que me escucha Que trabaja Que es camellador En lo que sea Que sabemos Que es honrado Que hace las cosas bien En el país que esté Y es colombiano Incha la América Usted sabe que usted Tiene que hacer las cosas bien Para que, bueno Siga en su camellito Y siga comiendo papita Yo creo que el señor Tulio Estaría, bueno Pensando seriamente En sacar lo que ahorita Es director deportivo Todas esas cosas Tiene en su mente Como les digo Volver a atraer personas Que sí aportaron al club Que dieron resultados Que es lo que debe hacer Obviamente Siendo coherentes En el tema de jugadores Todavía no se habla De jugadores claros Sabemos que ya hay jugadores Hay carpetas América tiene carpetas De muchos jugadores Que están incluso sin trabajo En estos momentos Jugadores que quieren llegar A la América y Cali Por eso En mano a mano El canal más importante La hinchada de la América y Cali Queremos ver la opinión de usted De que jugador le gustaría Que llegara a la América y Cali Y obviamente Los jugadores que ustedes Quieren que no sigan En el rojo Que realmente no sirven No rindieron en el club Por ahí estoy escuchando El tema de Duván Zapata Que ya lo están ofreciendo Bueno en México Le ofrecieron un poco de euros De millones Esperamos que bueno Y el colombiano Empiece a bajar para estos lados Nos gustaría ver a Duván Zapata En un futuro en la América y Cali Obviamente con un proyecto serio Donde América está jugando Por lo menos Copa Libertadores Por ahora sería ridículo Llamar a jugadores Como Duván Zapata Pero señores Ya estaría mirando Para estos lados Y sabemos que él dijo Que él quiere llegar A la América y Cali En un buen momento No a retirarse Parceros poco a poco Se van dando las cosas Que aquí decimos Después bueno En otro video En nuestro próximo podcast Habremos hablando De los jugadores Que quizás pueden Que lleguen a la América y Cali Y esperando que bueno Se tome una buena decisión Ya sea Restrepo O sea Torres El que sea El que vaya a dirigir A la América y Cali Y que vengan con un proyecto claro Que es lo que quieren Y que saben Que la obligación Es salir campeón No es más señores Por favor Pidiéndoles de corazón De verdad De Dios Que nos apoyen Las personas que están En España En Estados Unidos Esta es nuestra cuenta de Paypal Para que bueno Nos patrocinan Con cualquier centavo Sería gran ayuda Parceros De gran bendición Esto nos ayuda a nosotros En nuestro trabajo Humildemente Hormarlos Entretenerlos Y tenerlos buenos Al tanto De lo que es real No como otras señores También Los que están en Colombia Parce Estamos rifando un saco Chimbas Usted sabe que aquí Rifamos ropa chimba Busos chimbas Este es un bus Portado señores La rifa solo vale 5 luquitas Si alcanzamos Los 50 puestos vendidos Separe su número Nos escribe a este Whatsapp O en las redes sociales Nos escribe al Facebook Mano a Mano TV 1 O al Instagram Mano a Mano TV Tiene este mismo logo El que ustedes ven aquí Y nos escribe Quiero participar Juega con Chotico Noche Las dos últimas cifras Señores Dios los bendiga Y estamos activos Aquí en esta campanita Porque América Está a calor Señores Dios los bendiga Buenas Buenas Ustedes se acuerdan Que yo me gané Una rifa antier Con Mano a Mano TV Una rifa De una camiseta De la América Pues aquí está Apenas pude colocármela ahora Pero está una chimba Me gustó Me gustó Apenas pude colocármela ahora Que yo me gustó